Camarón Camarón, 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 Camarón. Ya saben, vamos, ahora sí, rápido. El que se vaya equivocando va a salir en el público. Ahí me ayudan, vamos, vamos a ver. Ya saben, Camarón, Paramelo, Camarón. Ya saben, vamos, ahora sí, vamos. Camarón, Paramelo, Camarón. Camarón, te tocaba a ti, campeón. Vamos, vamos de nuevo, esto es para que me vayan ensayando. Ahora sí, vamos, Camarón. Camarón, Paramelo, Camarón, Paramelo. Camarón, Paramelo, Camarón. Va, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Porque si no gritan fuerte, no se va a escuchar y van a ser descalificados. Vamos, más fuerte. Camarón, Paramelo, Camarón. ¡Caramelo, Camarón! Le voy a un aplauso a la niña, muchachas. Ella se va a sentar, bueno, vamos, ahora sí, vamos, rápido, vamos a ver, más rápido. Camarón, Paramelo. Camarón, 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 Camarón. Te tocaba a Caramelo, campeón, se equivocó también. Vamos a ver, más rápido, sin pensarlo, que lo piensa el pierde, vamos a ver. Camarón, Camarón, Camarón. Camarón, Camarón. Camarón, Camarón. Le tocaba a Caramelo, ahí va, tres, 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 muchas, se va a la bicicleta, ahora sí. Camarón. Camarón, Camarón, se devuelve un aplauso. Bueno, aquí está la ganadora, aquí está el ganador. Camarón, señor, es su niño, no, ¿por qué está ahí ganando, mamá? Vamos, ¿sabe sí? Camarón, Caramelo, Camarón, Caramelo. El que se equivoque, pierde. Vamos a ver, ahora sí. Camarón, Camarón, Camarón. Camarón, 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 Camarón. Un aplauso al chico, venga, se campeón, le vamos a dar a usted también por acá una pelota. Ahí se va, mire. Vamos, pues, campeón. Y la ganadora de... No sé si queréis ir al baño, la nena. Aplauso para ella, por favor, aplauso, nena. Los papis, por favor. Los papis, venga, ayudad a la nena, por favor, ¿dónde están los papis? Allá viene, mire, la señora. Bueno, vamos, mi amor, esta es suya, cortesía, pues, acá del cumpleañero. Esperamos que la disfrute. Mucho cuidado, así es de que ya sabe aportarse bien. Y, vaya, pues, allá va, mire, señor. Venga para acá, señor, de este lado, por favor. Ahora, ¿ya tiene bicicleta la nena? No tiene. Ahora, ¿qué le dice usted, pues, por ahí, pues, al patrocinador de la bicicleta? ¿Qué palabras tiene para él? Bien, que muchas gracias por la invitación y muchas gracias por compartir con los niños también porque, a pesar de que es el cumpleaños de él, en vez de que nosotros le regalemos a él, ellos nos regalan a nosotros. Entonces, muchas gracias por la convivencia que tienen con nosotros. Eso, un aplauso, por favor, aplauso. Gracias, señor. Bueno. Tenemos una bicicleta más, muchachos. Esta es de niño. Pérez, pérez, pérez. Señor, de cara se va a ir el niño, mire. La señora, mijo, váyanles. Ahora, un papi que venga, ahora, si no hay problema por el color, un papi o mami que venga con su niño o con su niña, si no hay problema con el color. La bicicleta para aquí, pérez, momento, pérez, ese momento. Ahí está, mi niño. Momento, ya está aquí la señora, gracias, gracias. Ya tenemos a la señora por aquí. Él lo ha ganado, ¿eh? No, él desea su bicicleta. Él desea su bicicleta. Ah, la juz, usted seña para los dos años, mire, se la compra. Ahora, un papi, un papi o un niño o una niña. El niño a la niña tiene que caminar, va, porque hay que correr. Así es de qué, un papi que venga con su niño o su niña, si no le importa el color. Un papi, señor, un papi. Va, ahí déjelo, pérez, ahí déjelo. Véngase, campeón. Véngase, pues. Tres. Ahora, otro, uno, allá, formaditos ahí. Los niños van al frente y ustedes van atrás. Señor, niño, va al frente y ustedes van atrás. Porque necesito ahora a otro papi, por favor, con su niño o con su niña. Puede venir, señor, puede venir, si quiere. Ah, ya le ganaron, mire, ya le ganaron, mire. Bueno, ese. Ah, pero ella cuando nos va a decir camarón, camarón. Bueno, cuatro. Nos falta un papi. Aquí sí un papi. Aquí sí tiene que ser un papi. Un papi con la niña. Si viene con el papi, sí. Un papi. No hay. Entonces, papi, es una mami. Que venga rápido. Vamos a ver. Ahí está. Señor, ¿y el niño? Pero ya le ganaron. Bueno. Ahora sí. Ahora sí, por favor. Viendo al frente. Viendo al frente. Ahora sí, señor. Chicos, ¿ya estudian los cinco? ¿Ya estudias, campeón? ¿Ya estudias? No. No. Bueno, hoy te voy a dejar algo para que lo aprendas. Las vocales. ¿Te sabe las vocales? No. Yo no te las voy a enseñar. Ahora sí. Público, enseñémosle las vocales. ¿Tu nombre? Enseñémosle las vocales a Cristian. ¿Cuál es la primera vocal? A. A. Tú vas a hacer la A. Primera vocal. La segunda es. La E. Tú vas a hacer la E. ¿De acuerdo? La tercera es. I. I. La I. La cuarta es. O. O. ¿Y la última? U. Muy bien, chicos. Este concurso, campeón, resistencia. Cuando yo le diga, como suena la A, tu campeón, vas a agarrar todo el aire que puedas y vas a decir, A. El que tenga más resistencia es el ganador de la bicicleta. Así es de que voy a escucharlo, voy a escucharlos, ahora sí. Jale aire, papá, ¿sí? Jale el aire, papá. No, espérate, espérate. Vamos, pues. La A suena así. Vamos con la E, vamos con la E. La E suena así. E. Vamos con la E, ya viste, tener que superarlo, papá. I. Agarra el aire, papá. La I suena así. I. Tiene que todo lo que aguantes, que I. Vamos, pues, con la O. Nena, pilanes. Mija, mirá, ya vacía de tortillas. Ahora sí, la O suena así. Uy. Vamos, pues, la U. La U suena así. Uy. Aplausos, vuelvesitos, aplausos. Venga, 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 porque hay otra oportunidad. Hay otra oportunidad. Tiene que ser la niña, tiene que ser la niña. Hay otra oportunidad, mi amor. Venga, para acá, no llores. Venga, mi amor. Venga, mi amor, le voy a contar algo. Venga. ¿Cómo se llama la niña? Daniela. Daniela, venga, le voy a contar algo. Chicos, ¿por qué yo pasé a su papi acá como... Porque quiero contarles que en la vida siempre van a tener dificultades. Siempre van a haber problemas. Pero no importan los problemas. Pero no importan los problemas. Detrás de ustedes siempre hay alguien que los va a apoyar a ustedes. En lo que cuando ustedes crean que es difícil el camino, cuando ustedes creen que ya no pueden, ahí va a estar papi, ahí va a estar mami, para ayudarles en lo que ustedes necesitan. Por eso es que, familia, acérquese con su niño, por favor. Por eso es que en este momento, la A suena, la vocable suena en la voz de los papás. Así es de que, campeón, agarre aire, papá. Porque hoy le toca a usted, sacarle el pecho por su hijo. Porque la A suena, al frente, papá. La A suena así. ¡Aplausos para él! ¡Aplausos para él! Señor. Vamos a ver, ¿no? ¡Hijo, hágalo! ¡Aguate, hijo! Vamos a ver, pues. La A suena así. Como que es camión viejo en su vida. Bien! Buen por serio, el niño desea su bicicleta, oigan hace la buena Vamos a ver si es cierto La i suena así I I No lloren, mi hija. Ahora voy a llorar. Hácelo bien. Ahora vamos a ver. O. La O. Suena. Así. ¡Aplausos! Lo guarden, muchachos. Lo que hagan es la necesidad por una bicicleta. Bueno, señor. Ya vio cómo lo hicieron ellas. Campeón, ¿usted quiere su bicicleta o no? Bien. Ay, señor, mire. Jale aire, pues. Jale aire, señor. Mire, jale aire. Jale aire, señor. Jale aire. Lo suena por arriba, ¿eh? ¡Ah, pues! La U. Suena. Así. ¡Aplausos! Muchas, hay tres. Yo vi que hay tres. Vamos a ver, mire, pues. Aplausos para la A. Aplausos para la E. Es así como la primera expulsada de esta tarde es la E. Véngase para acá, campeón. Véngase, 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 porque acá le vamos a dar. Mire. Venga, campeón. A que vaya a brincar ahí, mire. Cuidado, cuidado, señor. No lo tire, hombre, todo está bueno. Jale aire. Aplausos para la E. Es así como tenemos a el segundo expulsado de la tarde, campeón. ¿Quieres una de estas? ¿Quieres una de estas o la pelotita? Vaya, pues. Para todos hay premio, muchachos. Bueno. Campeón, pase al frente porque todavía no está nada perdido. Aplausos para la O. Aplausos para mí. Aplausos para la U. Para la... Campeón, venga para acá. Campeón, venga para acá. Vamos a sacar un premio. ¿Quieres una de estas o la pelota? Este, vaya, pues, campeón. Bueno, la A se despide de esa manera. Señor, de este lado, por favor. Oh. Esto está duro, muchachos. Uh. Acá. Aplausos para la O. Para este lado. Señor, pase de este lado. Señor, de este otro lado. Es que hay más aplausos de este lado, ¿sí? Aplausos de este lado. Aplausos de este lado. Aplausos de este lado. Vamos, señor. Hay más aplausos de este lado, ¿sí? Así es de... Venga, nena, le vamos a dar un premio a usted. ¿Quiere llevarse ese saltarín, mi amor? ¿Una pelotita o una pistolita? ¿Qué quiere llevarse? Lléveselo, mi amor. Así es de que, en este momento, vamos a hacer entre... ¿Tu nombre, campeón? Dilan. Dilan. Así es de que, démosle un fuerte aplauso, por favor. Démosle un fuerte aplauso a Dilan, porque él se va en bicicleta esta tarde. Venga, campeón, venga. Porque aquí, mire. Vamos a dar un premio a usted también, mire. ¿Quiere esta pelota o quiere una pistolita? Usted no participó, pero es su hermano. Y para que también, pues, lleve usted algo. Eso, muy bien. Ahí está. Démosle un aplauso, por favor. Aplausos para ellos. Así es de que... Vamos, vamos a la quiebra de la piñata. Vamos, pues, vámonos a la quiebra de la piñata. Véngase. Allá, al otro lado, por favor, chicos. Vámonos todos. Sí, que sí. Sí. Por favor, véngase con pieñero. Véngase con pieñero. Tráigaselo, por favor. Véngase con pieñero. Véngase. Vamos a ver. Bueno, yo creo que... Bueno, así es de que... Acá, nuestro cumpleañero... ¡Jefre, por favor! ¡Le vamos a dar un fuerte aplauso! ¡Fuerte los aplausos! Y vamos a pasar, por favor. Si usted trae un detallito a él, con todo gusto, puede venir acá a dejárselo. Con respectivo orden por ahí, le puede dar su abrazo y palabras de bendición. Así que, véngase, porque él está acá esperando lo que usted con tanto cariño le ha traído. Vamos a ver, pues, ahí está. Eso, feliz cumpleaños. Vaya, vamos a ver, pues. Ahí está. Está su cumpleaños. Eso, muy bien. Eso, qué bueno, qué bueno. Definitivamente. Eso. Ahí está. Qué bonito, qué bonito. Ahí está. Qué bueno, ahí está su regalito. Eso, muy bien. Vamos a ver, pues. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. A ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!